Acá vemos la estructura del instituto, que tenemos 45 delegaciones en la provincia, 28 bocas de expendio, delegación capital federal, la casa del afiliado, un policonsultorio, 14 farmacias, 5 laboratorios propios, 2 gimnasios, el jardín maternal, centro de atención psicosocial, complejo recreativo candelaria, entre otras actividades que tiene el instituto en la provincia. Y ahora pasamos puntualmente a hablar del área de administración y finanzas. Como decíamos, el año corriente, el año 2020, estamos con un presupuesto de 13.635.635.000 pesos, y el aumento para el año que viene de 17.418.005.000 pesos, que equivale a un 27.74%. Acá vemos cómo están divididos los recursos del instituto. El total de recursos proyectados, el número que acabamos de comentar, divididos en gran porcentaje, 90.96%, son ingresos por aportes, que son 15.842.868.000 pesos, que son aportes y contribución de servidores públicos de la provincia, ¿no es cierto? Y después, en porcentajes menores, podemos nombrar alguno como para ejemplificar, el seguro provincial de salud, que son 35.100.000 pesos, equivale al 1.43%. Con respecto al seguro provincial de salud, tenemos 23.000 asegurados, ¿no es cierto? Y para no ser muy extenso en la presentación, solamente ejemplifico con ese dato, ¿no? Pasamos a la otra. Los gastos, las erogaciones del instituto, ahí vemos que las jubilaciones se llevan gran parte de la división, con un 60.82% y un equivalente de 10.593.940.000 pesos, y la obra social y farmacias propias, 6.286.474.000 pesos, que equivale a un 36.09%. Otro porcentaje más chico, el hotel, organismos, gastos de funcionamiento, entre otros, y se ve también turismo social, para ejemplificar gastos ya menores, ¿no es cierto? Y en el cuadro de arriba a la izquierda vemos los gastos del año corriente y los del año que viene, el año 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!